Oye tú, ya estás empezando a cansarme con tus jueguitos manipuladores, abeja. ¿Y eso qué es? Una boga italiana. Mamma mía, son muchas páginas. Muchos anuncios. Recuerda lo que dijo Vane, ¿por qué valdría más tu vida que mi vida? Qué curioso, no recuerdo haber escuchado eso. Creo que hay algo que apesta en este lugar. Me encanta el olor de las flores. ¿Sí? ¿Y también te gusta el olor de las flamas? No, no mucho. Insecto de tina, estoy piolita. Letal. Mírame, traigo puesto un sombrero de lipstick. Esto es patético. ¡Tengo conflictos! Mira, mira, mira. Estás excusado. ¿O se ha perdonado? Ya verás. ¡Sí! ¡A surfear! ¡Agua de popis! Estuvo de pelos, ¿eh? Excepto por esas sucias rayas amarillas. ¡Kenneth! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Ni siquiera me gusta la miel. Es más, la odio. ¡Tenemos que hablar! Solo es una abejita. Y casualmente es la abeja más linda que he conocido en mucho tiempo. ¿En mucho tiempo? ¿Pero de qué estás hablando? ¿También hablas con las chinches? No, pero hay personas que me enchinchan la vida. Y tú eres una de ellas. ¡Bien! ¡Abejas parlantes! ¡No más noches de yogur! ¡Tengo los nervios desechos por estos sentimientos encontrados! ¡Ya vete, Ken! ¡Para tu información, prefiero el azúcar artificial que no tenga calorías producida por el hombre! Lamento mucho lo que pasó. ¡Sé que te dejan un sabor raro! ¿Y eso qué? Vanessa siempre sentí una especie de barrera entre Ken y yo. No podía superarla. En fin. ¿Estarás bien para el juicio mañana? Me parece que al señor Montgomery ya se le acabaron las ideas.